Elliot Abrams es el hombre clave de Donald Trump en Venezuela. Se trata de un personaje cuya carrera resume el desastre de la intervención estadounidense en América Central en la década de los 80 y la influencia que mantiene el establishment de política exterior en Washington. Y por eso tenemos nosotros, es decir, el grupo de Lima, Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, tenemos que reaccionar inmediatamente contra esos acontecimientos. En el 2002, el periódico The Observer se refirió a Abrams como el personaje central del fallido golpe de Estado en contra de Hugo Chávez. En ese momento, era asesor adjunto de seguridad nacional en la Casa Blanca de George W. Bush. Abrams fue parte del equipo que convenció al presidente de llevar a Estados Unidos a intervenir en Irak. Sin embargo, la carrera de este personaje está marcada por su agresivo papel en América Latina. Fue responsable de financiar y supervisar el entrenamiento de fuerzas paramilitares que eran disidentes de gobiernos de izquierda. Human Rights Watch acusó a Abrams de encubrir la masacre del Mozote en El Salvador, en la que más de mil personas, incluidas mujeres y niños, fueron asesinadas por el ejército del dictador Efraín Ríos Montt. En 1985, siendo secretario de Estado asistente en la administración de Ronald Reagan, Abrams testificó en el Congreso de Estados Unidos. El propósito de nuestra ayuda en América Central es de permitir que las personas que están peleando de nuestro lado utilicen más violencia. Sus palabras estigmatizaron el modus operandi del Departamento de Estado. Abrams fue condenado por esconder información al Congreso sobre el escándalo Irán contra, en la que los altos mandos del Departamento de Estado realizaron operaciones ilegales y violaron el embargo armamentístico de Irán para triangular la venta de armas a grupos relacionados con el régimen de la Ayatollah iraní y financiar indirectamente el armamento de la guerrilla nicaragüense que estaba peleando contra el régimen sandinista. A pesar de ello, recibió el indulto presidencial de George H. W. Bush. Cuando Donald Trump ganó las elecciones, Elliot Abrams no era parte de su círculo cercano. De hecho, fue uno de los miembros del Partido Republicano que criticó públicamente al presidente como alguien inviable para ejercer el cargo. La oposición de Abrams en la Casa Blanca habla de la ambivalencia de la administración de Donald Trump frente a Venezuela. La Horacia Group, una de las firmas de inteligencia geopolítica más importantes del mundo, lo explica de esta manera. Trump tiene un discurso agresivo en relación al régimen de Nicolás Maduro, pero Venezuela simplemente no es parte de las prioridades de política exterior de esta administración. Y eso tiene sentido. En el 2016, los votantes de Donald Trump de Ohio, Indiana y Pensilvania privilegiaron su discurso de America First por encima de las ofertas de una política exterior intervencionista de candidatos como Jeff Bush o Marco Rubio. De hecho, el primer candidato presidencial en advertir que Estados Unidos debe mantenerse al margen de la crisis política de Venezuela fue Bernie Sanders, el demócrata que empuja una fuerte agenda laboral a favor de la clase obrera, estados como Ohio, Indiana y Pensilvania. La idea de que podíamos intervenir militarmente en Venezuela es literalmente inolvible. Es absurdo. Entonces, sí, voy a hacer todo lo que puedo. Y, de nuevo, esto es un problema de volver al Acto de la Paz. No estoy seguro de dónde en la Constitución dice que el Presidente de los Estados Unidos tiene el derecho de enviar tropas a Venezuela o a cualquier otro lugar sin la aprobación del Congreso de Estados Unidos. En medio de esta coyuntura política, Donald Trump ha contradicho más de una vez a dos de sus alfiles más importantes en Venezuela, el asesor de seguridad nacional John Bolton y su secretario de Estado Mike Pompeo, ambos halcones veteranos del establishment de política exterior en Washington. Para muchos, el futuro de Venezuela yace en las potenciales deflecciones del ejército que respalda a Nicolás Maduro. No obstante, el destino de Juan Guaidó y del resto del país depende todavía más de la correlación de fuerzas al interior del sistema político de Estados Unidos.